Tema polémico. Les voy a dar mi punto de vista ya que es un tema de moda que tiene poco aquí en México pero ya tiene muchísimo tiempo en Estados Unidos y está causando un boom y es lo que está de moda y es lo que está funcionando. Como mercadólogos que somos Wichu y yo estuvimos platicando el otro día que ya ahorita la publicidad en medios impresos en televisión en radio ya quedan obsoletos de hecho nuestra carrera ya queda obsoleta y ahorita nadie lo compra por verlo en una revista ahorita es quién lo usa cómo lo usa me gusta su estilo cómo lo lleva o a dónde va o qué se hizo y la verdad es que también hay más oportunidad de postear y de ahí nace en la nueva era de los bloggers de los video bloggers y de los influencers pero vamos a empezar a definir qué hace cada uno de ellos. Los bloggers son las personas que escriben de forma muy casual diarios personales basándose o apoyándose en videos en fotos en podcast pocas palabras crean contenido. Las bloggers influencers con V son las personas que crean contenido por medio de puros videos ya sea que graben su día a día que graben videos ya sea reales o actuados en pocas palabras es un reality show y qué son las influencers bueno las influencers son personas que no crean contenido pero se pueden llegar a conectar con otras personas ya sea de forma local o internacional y normalmente son o hijas de artistas o una persona famosa en su localidad una social IT esta semana estuve platicando con un grupo de personas muy cercanas a mí de este boom de la comunicación digital y es por eso que quise dedicarle un video para platicar de mi opinión al respecto Ahorita ya todo mundo somos bloggers con V porque grabamos videos y yo me acuerdo hace mucho tiempo también cuando estuvo el boom de que todo mundo era modelo o éramos modelos sin cubrir realmente esas ganas de sobresalir de mostrar un estilo de vida que tal vez es cierto tal vez no demostrar las cosas banales efímeras materialismo eso es lo que vende una lucha por acaparar la atención es normal es la pertenencia humana la aceptación social es decir a mí me buscan a mí me escriben a mí me quieren a mí me invitan aquí las marcas se basan en el número de followers que tiene una blogger o influencer es como un programa de televisión que tanta audiencia tienes entonces yo creo contenido y entonces aquí el reto es crear un contenido bueno que impacte que la gente te siga así vas a tener esa audiencia que los patrocinadores van a querer que escuchen y que tus marcas se acercan contigo para que tú des tu punto de vista lo uses vayas viajes el crear un contenido de interés hacia los demás es de paciencia de esfuerzo y de tiempo es por eso que se ha puesto muy de moda el comprar followers el camino rápido y bueno es lo vemos también con las chavitas que están estudiando también compran sus seguidores para crear esa aceptación social que son populares que todo mundo la sigue ahora y en este tema quiero abundar un poquito porque nosotros como bloggers es cuando vamos empezando y creamos contenido y nos esforzamos y vemos que no tenemos muchos seguidores pues te puedes llegar a cuestionar el comprar followers puede causar muchísima frustración y pudiera ayudar en un principio ese pequeño empujoncito que necesitamos porque si tienes más followers los buscadores la gente que la gente que casualmente llega a tu sitio y ve que tienes followers pues dice esta persona aporta cosas padres entonces te sigue entonces ya tienes más seguidores pero aquí hay algo muy ahorita los marcas lo que más se fijan es o al menos aquí en en méxico en europa es diferente porque estuve investigando por ahí es cuántos followers tienes después en algún tiempo se van a dar cuenta las marcas de todo este engaño y lo que van a buscar es cuántos followers reales tienes a mí en lo personal lo que me gusta es dejar una enseñanza un contenido un aprendizaje por medio de tutoriales por medio de tips por medio de reviews y obviamente también esos reviews y la credibilidad también de la blogger tiene mucho que ver cuando una marca se acerca contigo y te da un producto para probar y para que hagas un review y tú pues nada más porque ya me lo regaló vas a hablar cosas maravillosas del producto aunque no sirva ahí tú que la gente lo prueba y se da cuenta que guácala no les gustó y tú hay no es que está fenomenal entonces pues es que a mí me pagaron verdad y a mí me lo regalaron entonces todo lo que me regalan está bruto pues ahí es donde tú puedes pero es bien importante ser fiel con lo que a ti te gusta de lo que a ti te funciona y no engañar a la gente vienen muchas cuentas con muchos followers pero que no tienen contenido entonces para mí eso pues no me dicen mucho tema aquí más delicado es cuando las marcas te contactan y te pagan o te regalan productos o lo que sea para que tus seguidores vayan y les compren y resulta que no tiene tal impacto que tus followers no son reales es fraude tú lo ves como una estafa realmente pero aquí les queda de aprendizaje a las marcas que van a contratar específicamente a ciertos bloggers o influencers investigar un poquito sus perfiles y empata la marca con ellos mismos que si me queda claro es que ahorita el instagram es la plataforma más exitosa para dar a conocer tu negocio en forma local o internacional pasa que ya casi no ven tele prefieren andar en el celular todo mundo traemos ese vicio y es como ver un programa de televisión porque estás viendo qué es lo que hay de nuevo este buscas algún busco blogs que me inspiren que tengan contenido que yo pueda por ejemplo desde realizar una receta de cocina como ideas para decorar para decorar mi pino de ahí salió mi pino este pues hay unos zapatos moda ropa marcas diseñadoras muy locales diseñadoras muy locales internacionales o sea ahí sí que los pequeños negocios así como los grandes es y es como se van a conocer y bueno también como en la tele hay programación que no te llena y que es pues trash o lo ves por mordo y bueno pues también somos víctimas podríamos sentir en algún momento una sobresaturación de todo esto y sentir una frustración en nuestras vidas pero hay que recordar que el instagram no muestra la realidad de las cosas decisión es nuestra y yo creo que aquí es un equilibrio decidir qué cosas nos pueden aportar cosas positivas y qué otras cosas pues son banales pero tú qué opinas y y y y